Música Continuamos con nuestro segmento especial para visibilizar a los emprendedores que promueven la innovación en Nicaragua. Cintia Membreño nos cuenta la historia de tres jóvenes que están fabricando productos de moda a partir de materiales reciclados. El reciclaje está de moda en Nicaragua. Vidrio, plástico, metal y madera, lo que antes era basura, ahora es la materia prima de varios negocios de moda a interiores. Rosana Castrío es la propietaria de reciclaje. Su emprendimiento inició en 2013 cuando se propuso regalar a su padre un objeto innovador que pudiera ser ella misma. Fue un librerito, pero no con forma de librero, sino que es el mismo carrete, le puse una varita que sirviera para sostener los libros. Y en la parte de abajo los rodos, de tal manera que le sirviera a él para andarlo moviendo de un lado a otro en la casa. Estos grandes carretes de madera suelen ser descartados una vez que los cables industriales que guardan se utilizan en proyectos de construcción. Rosana los recupera, corta, lija, pule, barniza y pinta. De ser un desecho, pasan a convertirse en vistosos muebles para el hogar. Sus productos han tenido buena aceptación. La mayoría son muy buenos comentarios, incluso con la calidad del producto, que es algo que yo he cuidado bastante. Se me ha acercado gente que trabaja pues tal vez las mismas cosas, pero que incluso no lo trabajan tanto, así como no le dan tanta fineza al trabajo. Y también se me ha acercado gente que se dedica a la carpintería. Los precios son accesibles, varían entre 270 a 7000 córdobas, dependiendo de la cantidad de piezas y el trabajo que conlleva. Hay gente que me dice que no, que es muy barato, pues que el trabajo que lleve. Yo no, si la cosa es mover el producto que se venda, pues que la gente, además hacerlo una cuestión accesible. La estrategia hace que los productos de Rosana sean competitivos. Realmente si lo comparamos con otros que se venden, que están en el mercado y que realmente son así como de material sintético, casi que descartable, hay mucha gente que valora eso, o sea la resistencia de la madera y el tratamiento, y que sean ICA. Aprender a reciclar y promover esta filosofía empresarial ha sido un gusto añadido. El reciclaje como que yo misma he venido también educándome sobre eso y me pongo a estudiar sobre cosas incluso que no tienen nada que ver con los muebles, pues de cosas que uno puede hacer con objetos que tiramos a la basura y que hacen más daño tirándolos a la basura que si los utilizamos como un simple florerito. El sueño de Rosana es poder exhibir sus piezas en un espacio natural donde el cliente pueda ver cómo utilizar los muebles dentro de su hogar. Mi proyecto es tener la tienda, de hecho me gustaría así como, no una tienda así, un lugar cerrado con aire acondicionado, no. Más bien al contrario, me gustaría tener un local donde poder mostrarlo de una manera en la que la gente vea cómo se pueden usar, que sea al aire libre y al mismo tiempo que pudiera en ese mismo lugar tener el taller. María José Luna utiliza vidrio y metal que encuentra en chatarreras. Desde hace tres años en la tienda Taller Moon elabora piezas decorativas para el hogar. Es un mobiliario muy funcional, es un mobiliario extremadamente estético que cumple todos los parámetros con los que, por decirte así, yo crecí profesionalmente, ya que tengo como base una carrera de arquitectura y tengo parámetros de simetría, de estética. Su meta es cambiar la percepción del público sobre los productos hechos con material reciclado. Sí trabajamos con este tipo de material, pero realmente una vez finalizado el producto no sentí que, o sea, poder ver de dónde vino el producto, pero no sentí, ah, ok, estoy comprando basura, para nada. Y esa es la idea, o sea, cambiar esa mentalidad, cambiar un poco esa cultura. El negocio inició como un proyecto universitario hasta que descubrió su rentabilidad potencial. En un momento me di cuenta de que a la gente le gustaba mucho y al gustarle mucho podía hacer algo también con lo que podía yo vivir, aparte de que me encantaba, podía trabajar de esto y podía generar un ingreso. Tener su propia empresa implica un proceso de aprendizaje continuo. La parte difícil también ha sido pasar de algo que puede ser un hobby, que puede ser un entretenimiento, a que funcione económicamente, financieramente y que sea un proyecto viable, que sea un proyecto sustentable. María José empezó manipulando el metal de forma empírica, pero eventualmente se tecnificó fuera del país para poder moldear vidrio. Sí, fue estudiado. Fui a Oaxaca, México, a un lugar llamado Estudio Sashique, que ellos hacen vidrio soplado y tienen igual la técnica de vidrio fusionado. Era mucho lo que a mí me gustaba porque era muy artístico. En México encontró el entrenamiento que no existía en Nicaragua. Si te quieres dedicar a una carrera técnica o quieres hacer de una carrera técnica algo artístico, es muy difícil porque no lo ven así. Entonces, la diferencia es que en México enfocaron la parte técnica artísticamente y aquí sí fue muy empírico. La experiencia de sus trabajadores complementa su visión. Con las personas que trabajo en el ramo de la soldadura también aprendo mucho de ellos y aprendo mucho de mí. Es como bien completo porque muchas veces yo tengo la parte artística y ellos tienen la parte técnica. Para María José, los negocios basados en reciclaje cumplen con el compromiso ético de combatir el cambio climático. Si es algo que está pasando, lo estás viendo. Lo estamos viendo nosotros con toda esta sequía que hay, con todos los problemas de la agricultura. Entonces, es un poco, bueno, desde tu espacio, desde lo que sos vos, con lo que vos servís, cómo podés mejorar esto, cómo podés ayudar, cómo podés mitigar o cómo podés hacer más adaptable la situación. La comunicadora social Rosibel Cruz fundó Colecciones Valentina, una empresa que vende accesorios para damas elaborado a base de envolturas de bocadillos. Su inspiración surgió durante un viaje familiar. Esto yo lo vi en otro país, me enamoré de la técnica, vi que era muy fácil reproducir productos no iguales, porque siempre tenemos que marcar la diferencia. Y empecé a experimentar diseños, a innovar, pues a buscar cómo hacer tejidos y diseños diferentes. Así fue como empecé a experimentar, reuní bolsitas y bolsitas y material, pues cajas, me acuerdo que estaba reuniendo cajas de bolsitas de chivería. Y empecé así a probar la técnica, autodidacta totalmente. La verdad es que nadie me enseñó más que la misma habilidad que uno trae a veces. Colecciones Valentina tiene un fuerte componente social. Confecciona bolso en alianza con ex-recolectoras de la chureca, lo que le da un valor agregado al producto. La prenda adquiere una historia. Que vengan productos elaborados de una mano como las que te estoy mencionando y contar una historia al extranjero, eso lo cautiva. Y entonces esa es la apertura que tenemos muy positiva del extranjero que aprecia muchísimo este tipo de producto. Los diseños utilizan detalles de cuero, pero el enfoque primordial reside en reciclar. La verdad no le llamo basura a lo que yo estoy trabajando ahora, porque la verdad es que de hecho tratamos de evitar que el material que ocupamos nosotros se vaya a contaminar al vertedero. Nosotros lo ocupamos antes de que vaya a ser incinerado, quemado o utilizado de otra manera. Rocibe la apuesta por la exportación de los accesorios que elabora, pues han tenido más aceptación en el exterior. Estamos tratando de dar los primeros pasos en ese tema. Ya tenemos pedidos hechos, no los hemos enviado todavía, pero estamos reuniendo inventario y estamos en toda la parte de actuar legalmente. La empresaria aspira a la exportación, pero asegura que las organizaciones que brindan capacitación cobran membresías demasiado altas para un negocio naciente. Es una lástima porque a veces hay, no quiero decir nombres, pero organizaciones e instituciones que a veces se dice que estamos para ayudar al emprendedor, al empresario que está empezando o al joven, pero detrás de toda esa política o detrás de todo ese mercadeo que se hace, hay un montón de cosas que en realidad no vienen a veces a ayudar a uno cuando está empezando, sobre todo. Lo que sí obtuvo fue un entrenamiento de parte de la organización TecnoCerve. Esto le permitió mejorar el funcionamiento interno de su empresa. Tuve la dicha incluso no solo de elaborar el plan de negocio, sino que llegó más allá, pues recibimos una premiación que nos permitió comprar una máquina para agilizar el proceso de producción que estábamos teniendo dificultad en ese momento. La experiencia como empresaria ha permitido que Rosibel pase de la idea a la práctica. En nuestro país hay mucho que dar, ¿verdad? Para mejorar el tema de la basura y muchas cosas. Pero muchas veces nos vamos en filosofía nada más o en romanticismo. Entonces es necesario actuar, es necesario hacer cosas que verdaderamente se vean que se está haciendo, pues porque yo puedo decirte, voy a ir a limpiar la calle, pero ¿qué voy a hacer después con esa basura que voy a recoger? Rosibel, María José y Rosana han convertido la basura en materia prima de hermosos objetos. El reciclaje es imperativo para conservar el medio ambiente y también un medio para darle estilo a la vida diaria. ¡Gracias!